Hola gente hermosa, muy buenas tardes. Gracias por el tiempo que se toma para ver estos videos. Y bueno, pues yo aquí saludándoles ya con otro nuevo. El día de hoy vamos a preparar un flu shot natural, hecho con puros productos naturales. Y que es conocido como una vacuna para la gripa, para el catarro, para el resfriado, no sé como a ustedes le gusten, como a ustedes le llamen. Bueno, pues esto va a ser súper fácil, vuelvo y repito, va a ser hecho con puros productos naturales. Y normalmente casi todo esto lo tenemos en casa. Bueno, pues entonces vámonos con los ingredientes. Lo primero que vamos a ocupar va a ser tres dientitos de ajo. Aquí tengo mis tres dientitos de ajo, más o menos este tamaño. Vamos a necesitar la mitad de media cebolla morada. Vamos a necesitar un limón de estos verdes. Si no encuentran de los verdes, si les es más fácil el amarillito o el grande, adelante también está correcto. Si su limón es muy pequeño, entonces ocupen dos limoncitos. Vamos a necesitar también un bracito de jengibre debidamente lavado. Todo tiene que estar debidamente lavado, especialmente el limón, porque lo vamos a meter con todo y cáscara. Sí, ya sé que como que la cáscara va a amargar un poquito nada más, pero de verdad que la mejor parte del limón o la mejor parte de las propiedades están en la cáscara. Por eso es que no lo podemos tirar. Bueno, ya tenemos aquí nuestros productos estos. Vamos a necesitar también dos cucharaditas de vinagre de manzana. Vamos a necesitar una taza entera de miel, de la miel más natural que puedan encontrar. Vamos a necesitar también como utensilios un recipiente de cristal. Ya saben, como siempre con su tapa hermética, bebidamente lavado. Vamos a necesitar también dos, una cucharita de estas para poder medir nuestra cucharadita de vinagre. Y una taza para poder medir nuestra miel. Bueno, pues como verán, esto es súper fácil. Va a ser súper fácil. Yo ya tengo aquí picadito todo esto. Y lo único que vamos a hacer va a ser rellenar nuestro envase, nuestro contenido. Ahí está ya mi cebolla picada. Y la voy vertiendo en el envase de cristal. También voy a poner los ajos. Aquí está, ya se va poniendo todo. Vamos a ir poniendo el jengibre. No importa el orden. Todo va a ir ahí mezclado. Vamos a poner el limón. Traten de cortarlo más o menos así, de la forma más delgadita que se pueda. Con cáscara. Por eso les decía, bien lavadito. Y bueno, una vez que ya esté todo esto ahí, vamos a poner nuestras dos tapitas, o dos cucharitas, perdón, de vinagre de manzana. Uy, 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 uy. Ahí está una. Aquí está otra. Vamos también a usar nuestro... Vamos a poner aquí nuestra miel. La medimos bien antes de ponerla. Debe de ser una taza completita. Para que esto pueda bañar todos los demás ingredientes. Esto se va a quedar reposando 12 horas. Si ustedes lo dejan reposar 12 horas, al día siguiente, o si lo preparan, por ejemplo, a la noche, al día siguiente va a estar perfectamente listo para que ustedes lo empiecen a beber. Esto es como medida preventiva. Ahorita que empiezan los fríos. Pero si por alguna razón ustedes ya tuvieran gripa, bueno, también se puede usar, pero con más cantidad. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Medida preventiva, voy a tomar una cuchara y lo voy a beber directamente. Una al día, no tiene que ser en ayunas, no tiene que ser a alguna hora en específico, pero pues traten de hacerlo a la misma hora todos los días, pues para crear un hábito. Bueno, y si ya tienes gripa, catarro, resfriado, como le llames, entonces se aconseja hacerte un té, calentar el agua y sacar dos o tres cucharas de este, de esta mezcla y vertirlas en tu taza de agüita caliente y lo bebes al gusto, así sabrosito, calientito, para que eso te vaya a ayudar o a, bueno, vaya ayudando a tu cuerpo a confortar esa gripa, ese malestar y así poco a poco vaya desapareciendo. Este, no tiene ninguna contraindicación, o sea, si estás tomando otra medicina regular, bueno, pues no hay ningún problema, lo puedes seguir, lo puedes seguir bebiendo, se puede combinar, no hay ninguna contraindicación para esto, porque, pues, son productos naturales, la miel, pues, es maravillosa, ya saben, siempre para combatir cualquier problema con la gripa y combinado con el limón, pues, todavía más. Y si aún así le ponemos limón, ajo, cebolla, ¡guau! Pues esto va a terminar siendo una bomba. Entonces, recuerden, miren, aquí tengo mi taza, no pensé que tardara tanto tiempo en llenarse esta tacita de miel, pero como que sí. Bueno, así pueden ir viendo cómo se va llenando. Con una cucharita, con la ayuda de una cucharita, le empiezo a bajar la miel que se quede pegada. Y esto va a ser todo. Este va a ser nuestro Flusha natural, nuestra vacuna para el resfriado, para gripa, catarro, resfriado, natural. Los ajos son maravillosos. Aquí nos van a ayudar muchísimo. Y no se me espanten, hay gente que no le gusta el... Bueno, ni siquiera el olor a ajo. No se preocupen, ni siquiera huele. Ya todo esto combinado, se va a dar una mezcla que va a saber como a limón, más bien. Ni siquiera va a predominar el sabor a cebolla ni de ajo. Esto me lo van a dejar reposar unas 12 horas. Traten de que se revuelva bien. Si ustedes quieren que quede un poquito más aguadito, pues le pueden agregar un poquito más de miel. Eso es opcional. Y bueno, esto vuelvo, repito, lo vamos a dejar de descansar por ahí unas 12 horas. Después de 12 horas, esto se habrá mezclado todos los ingredientes, todas sus propiedades, y se podrá beber. Acuérdense, una hora, una cucharada para prevención cada día. Si ya tienen gripa y lo que quieren es combatirla, bueno, pues entonces les aconsejo que directamente lo pongan, de aquí lo saquen, junto con los ajos, con la cebolla, y lo pongan en una tacita de agua caliente. El agua ya debe estar caliente primero. Le agregan esto, lo mueven, y lo pueden beber hasta tres veces al día. Y así, así sería nuestra vacuna, o nuestro flu shot, como les gusten llamar, o nuestra vacuna para la gripa, para el resfriado, o para el catarrón. Como ven, es muy fácil, rápido y sencillo, lo pueden preparar en una tarde, y bueno, pues les va a sacar de muchos apuros. Bueno, gente hermosa, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes, y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Bye, bye. ¡Gracias!